Muy bien, el siguiente participante, perdón, voy a estar de lectura. Ah, es Fiorella. ¿Cómo estás, Fiorella? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? Sí. Escúchame, ¿quién te acompaña? Mi mamá y mi madrina. Muy bien, la mamá y la madrina. ¿Qué género te gusta? ¿Las baladas, la cumbia, la salsa? Primero empecé a cantar cumbia. Después empecé a cantar otro tipo de canciones como merengue, balada. Mira, yo no te alucino así cantando ni merengue ni cumbia, te veo así como más tipo baladista. Sí, mi balada voy a cantar. Y ahora vas a cantar una balada. Sí. Te deseo toda la suerte del mundo, ¿estás preparada? Sí. ¿Contenta? Sí. ¿Ah? Sí. Ah. Muy bien, es turno de cantar, adelante. Nuestra pequeña Fiorella, a pesar de su corta edad, avanza muy segura para convencer a la máquina. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Muy bien, Fiorelita, se acabó el tiempo, vamos a ver qué dice el sensor. Verde, seguimos avanzando. Rojo, agradecemos la participación. Muy bien, vamos con el sensor. Suerte, Fiorella. Fiorella y su familia ven con mucho miedo la decisión final de la máquina. ¿Logrará pasar o no? ¡Bien, bien! Muy bien, Fiorella. No, 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 feliz. ¡Felicitaciones, Fiorella! ¿Contenta? Sí. Muy bien, esto es un primer paso. Ahora lo que tiene que hacer es ingresar al estudio, pararse en el escenario principal y convencer al jurado. ¿Estamos preparados? Sí. Muy bien, chocala, Fiorella. ¡Mucha suerte! Se abre la puerta del estudio y bienvenidas. ¡Suerte! Usted también avance. ¡Por acá! ¡Mucha suerte! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Tú callas, Fiorella! ¡Adelante! ¡Bienvenida, Super Kids! Gracias por venir. Párate ahí en esa estrellita. Has pasado la máquina. Te hemos visto muy bien acompañada. Lo has hecho muy bien. Y ahora has dado un gran paso. Estar en un lindo escenario. Es tu momento. Es el momento de encantar, ¿sí? Tocaya, ahora canta y encanta. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calma. Sí, porque siento que la madrina le ha ayudado a practicar. Sí, un poquito. ¿Y canta? No, me gustaría, pero unos tisitos. Ajá. Me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre, tan perecible. Y ya, ya me lo sé. Así que corre, corre. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Bien. 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 Bien, Fidelita, con tu vestidito. Ahí toda bonita en el escenario. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Sí. Voy a bajar a tu altura. ¿Te parece? Ah. Ahí está. Bien. ¿Sí? ¿Te has sentido bien? Sí. ¿Qué crees que habrá estado pensando tu mamá mientras te ha estado viendo ahí con Karen? Un poquito nerviosa puede ser. Pero muy orgullosa, de hecho. Sí. ¿Quieres decirle algo a tu mamita que te está viendo ahorita ahí en el otro monitor? Le quiero decir que la quiero mucho. Y a mi madrina también que me ha apoyado mucho. Les mandamos un beso entonces. Mándale beso. Muy bien. Suerte, Fiorella. Vamos a ver qué pasa con los votos. Compañeros, es momento de votar. Ay, ay, ay. ¿Preparadas? ¿Preparadas? Fío, ¿sí o no? Sí. Bien. Bien. Primer voto a favor, Fío. El primer sí. Vamos de primer sí con calma. Hay que esperar el resultado. Tú tranquila. Uno más y seguimos en competencia. Vamos con Fé. Mari, ¿sí o no? Ay, Mari Carmen, por favor. Sí, de que sí, de que sí, de que sí. No. ¿Cuál tomamos un sí? Un no y hasta otro. Sí o no. Volvemos desde cero. Tranquila. No está todo dicho. Tienes un sí de Fío. Tienes un voto en contra mío. Vamos a ver qué dice Fran. Así que tranquila. ¿Confías en el voto de Fran? ¿Sí o no, Fran? ¿Sí o no, Fran? Mi respuesta es que sí. Muy bien, dos votos a favor. Seguimos en competencia. Pero en la siguiente, Fiorella, quiero que te muevas mucho más. Te prometes. ¿Ok? Fío, eh... Fran, verá, Fran, 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 te ha dado el voto de confianza, ¿ok? La dudó mucho, pero confía en ti. Vamos de Ferraón en la siguiente presentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me das un besito? Muchas gracias, mi reina. Reunirse con la familia. ¡Suerte! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Lo lograste! Sí. ¿Estás contenta, mi amor? Sí. Cuéntame cómo fue la experiencia, estar ahí frente al jurado. Sí, se siente bien. ¿Sí? Sí. Tranquila, así como que relajada o nerviosita. No, todo bien. Oye, escúchame. Yo quiero saber cómo te vas a vestir en la próxima gala. ¿Quién te va a vestir? ¿La madrina? Sí. ¿Quién te viste hoy día, la madrina? Las dos. Las dos. Muy bien. Abraza a tu madrina y a tu mamá, que nos están acá. Mandándote buenas energías. Muy bien, chicas. Nos vemos en la siguiente etapa, ¿ok? A ustedes.